hola banda como están seguimos aquí en el de rin acabamos de liberar a blay de estas de esta zona está aquí en la prisión del sabueso nos comenta que y lo encerró no sabemos por qué dice él que por ejemplo que ignora porque y como que le pasó algo y lo encerró en la prisión pero que él se va a encargar pues que de que se cumpla la misión de la de su de su ama rani pero bueno vamos a ir a ver si ahora nos dice algo algo que nos da a comentar más que tal si nos si se enoja o nos regaña por haber liberado a blay no sé qué vaya a pasar pero tengo un mal presentimiento me preocupa que blay lo vaya a eliminar no sé quién gane porque también el y este ve grande hoy como que se teletransporto vale vamos a ver qué nos dice ahora lee y tienes más como canais porque leí está en la prisión eterna yo creo que habéis hablado con blithe muy bien hay algo que deberías saber los dos dedos leíbranos leíbranos a la señora rani como una seguida de seguida su propia sombra incapaz de traería pero si la señora rani como un imperio resiste a ser un instrumento de los dos dedos la sombra irá a la tristeza transformando de un seguidor en una cursa horriba pero esta es su destino en estas cuestiones los mismos pensamientos de blithe no tienen peso me preocupa pero debe ser neutralizado por la señora rani ok por lo que entendí banda blithe va a controlar a rani en algún momento o sea por orden de los dedos como que los dos dedos se la pusieron así como su resguardo como sus candados su sello que sea el blithe de rani pero por lo que entiendo pues hay que neutralizarlo pues para que hacienda o para que se cumpla bien la misión de rani algo así entendí banda no se bien sale pero bueno banda ya es otra parte de la misión de iji y no se si ahora tengamos que ir al ascenso de rani ya es mucho ir ahí buscar y platicar y hablar con la banda yo creo que ahora partiré a la mesa redonda a comprar cosas a ver si uno tiene nada que decir guirio o algo en el próximo video y pues nos veremos allá ahora si en la mesa redonda vale banda cuídense mucho bye